Al país no se le puede ocultar un hecho fundamental y es que el gobierno de Gustavo Petro con todas sus contradicciones, con todas sus falencias, con todos sus problemas, es posible porque desde el Congreso es apoyado por el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los partidos tradicionales están con Gustavo Petro. Ahora nos llega la noticia de que los conservadores son citados a una reunión para analizar proyectos del gobierno. ¿Cuáles proyectos? ¿Los que no existen todavía o los que ya se conocen? ¿Para qué fue esa reunión de mar? Es increíble. El Partido Conservador el día de ayer lanzó un comunicado de prensa que firma Carlos Andrés Trujillo, que es senador de la República y presidente del mismo partido, donde anuncia que el partido se va a reunir para tomar decisiones sobre proyectos que ha anunciado el gobierno de Gustavo Petro. Y sobre el caso de la reforma a la salud, hablan de un impacto monumental para todos los colombianos y explican que han venido escuchando distintos sectores del sistema de salud para tener en cuenta esa posición a la hora del debate, debate de un proyecto que no conocemos en el país porque aún la ministra sigue ocultando la reforma a la salud, que evidentemente el Partido Conservador tendrá que revisar. La pregunta aquí es, ¿será que al Partido Conservador se le acabó el dulce que hace posible votar felizmente? ¿O están pidiendo más? ¡Ay María, por Dios! ¡Ay María, por Dios! Muy bien, no paran las masacres en Colombia. ¡Qué horror, por Dios! Decíamos en nuestra nota introductoria a esta hora maravillosa de la verdad, que bendito será el día en que no tengamos una masacre que lamentar, masacre en Barranquilla con cuatro muertos. ¿Hay alguna otra noticia? Esperamos que no. Pues doctor Fernando, tengo el récord de lo que va al año y lo que va en el gobierno Petro de las masacres. Este es un dato bien importante porque recordemos, antes de que Gustavo Petro llegara a la presidencia, él y toda su gente se lo pasaban diciendo, nos están matando, nos están matando. Y ahora nadie tuitea desde el Pacto Histórico sobre las masacres en Colombia. Pero aquí le hacemos seguimiento a diario a qué es lo que está pasando en el país. 52 masacres con 214 muertos en lo que va del gobierno de Gustavo Petro. Y 11 masacres en lo que va del año 2023. Por masacres se entiende un asesinato de más de tres personas, ¿no? Correcto, sí señor. El asesinato de una persona, de uno de estos líderes sociales o tal, eso no cuenta como masacre. Entendámoslo bien. Más de tres personas, de cuatro en adelante la de Barranquilla sería una masacre.